Durante años, el fantasma de una mujer ha causado temor en la Basílica de Guadalupe. Esta es su historia. Muchos visitantes de la Basílica han sido testigos de la presencia violente de una mujer vestida de blanco, que lleva entre sus manos una o dos velas. Sin importar cuáles sean las condiciones climáticas, las velas que lleva la mujer no se apagan nunca. Ella camina lentamente hasta el altar de la Basílica. Mientras tanto, las campanas suenan. Y al llegar al altar, esta mujer recita sus oraciones y deja las velas a manera de ofrenda. Luego, desaparece de la nada. También se le ha visto cruzar muros y entrar a áreas restringidas. Y aunque se desconoce el origen de este ente, muchas personas creen que su presencia se debe a que la mujer sigue pagando una manda después de la muerte. Lo cierto es que nadie se ha atrevido a mirarla a la cara. Si tú ya visitaste la Basílica de Guadalupe, has visto al fantasma de esta mujer, ponlo en los comentarios. Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides darle like a este video, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio21. No olvides darle like a este video, suscribirte y suscribirte a mi canal. No olvides darle like a este video, suscribirte y suscribirte a mi canal. No olvides darle like a este video. No olvides darle like a este video. No olvides darle like a este video.